Hola, ¿no está satisfecho con sus lecciones actuales de Clarinet y está confundido acerca de lo que se le ofrece? ¿Busca una nueva forma de mejorar y aprovechar al máximo sus lecciones? En Clarinetistas del Futuro tenemos una solución a medida que es la adecuada para usted. Nuestros programas son únicos y se adaptan a cada alumno en función de sus necesidades y nevera. Con solo 5 sencillos pasos podría estar en camino hacia un futuro mejor. Paso 1. Elija el programa de acuerdo con su capacidad y necesidades. Paso 2. Elija su focus y las opciones adicionales. Paso 3. Grabe un vídeo de usted mismo tocando y envíenoslo. Paso 4. Reciba su crítica personalizada por escrito. Paso 5. Organice su lección privada online para trabajar en su crítica. Paso 5. Estos programas ofrecen personalización y flexibilidad desde la comodidad de su hogar, sin importar dónde viva. Paso 5. Vea la diferencia por usted mismo. Clarinetistas del Futuro ha ayudado actualmente a más de 500 estudiantes con estos programas a alcanzar sus metas y lograr su máximo potencial. Entonces, ¿a qué espera? Regístrese ahora y comience su viaje hoy. Clarinetistas del Futuro.